Pues hoy después de haber hecho unas cuantas guardias, después de esta magnífica fusión hospitalaria que han hecho en mi ciudad de Granada, me toca dar las gracias a toda esa gente que ha ideado esta magnífica fusión. Es indignante que con los medios que tenemos la situación funcione tan mal. Es muy fácil decir que la gente se acostumbrará, pero yo lo estoy viviendo como médico de urgencias de ahora el hospital Complejo La Caleta. Estoy hasta las narices, estoy cansado de tanto chupatintero que existe en mi profesión y de tanta gente que se calla y guarda silencio porque entiendo que su culo depende de eso. Pero yo estoy cansado. Después de haber vivido estas últimas guardias y la situación no inhumana, como dicen muchos pacientes, porque inhumano es lo que está pasando en muchos otros países. Es indigno que con los medios que tenemos y que con lo que teníamos perdamos una atención integral. Como decía en el otro vídeo, sin traslado, sin historia, sin leche, pues sí. Y ahora que lo he vivido, no me pienso callar, porque estoy harto, harto de que nos callemos, porque la culpa es nuestra. Es de los que trabajamos en este sistema, que nos callamos y nos callamos. Y yo ya no me voy a callar. ¿Por qué? Pues mira, no quiero o no tengo nada que perder, porque trabajar en estas condiciones, con esta gente al mando, es desastroso. Así que por favor, a partir de ahora me voy a tener hasta en la sopa, porque no me pienso callar nada. Hoy no pienso callarme ni una, no por mi bien, ni por el bien de mis compañeros, sino por el bien del paciente. Porque lo que estáis haciendo con esta ciudad, y no sé lo que estará pasando en el resto de España, es indigno. Hoy no lanzo ningún jeje, hoy me cago en la madre que os parió.